Hey, que tal amigos, muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy pero muy buena salud Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de este juegazo que es Slice of Pi Si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre Si pudieras echarme la mano con darme un like o el que te suscribas, creen que algo tan simple como eso para mi contaría muchisísimo Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame Oh man, ok, Polendina es el mayordomo este que está acá, el no mayordomo, como se llama es Polendina Tiene nombre de mujer Añadir artículos a la tienda Ok Muchas gracias, buen señor Bienvenidos al Hotel Krat A ver, a ver Uh, estos los ocupamos todo el tiempo Oh wow, hay varios Para quien se ve en particular valiosa en Krat estos días Esto es lo que me interesa 2.800 2.900, 2.900, wow, que caro Pero Pero nos sirve para ahí arriba, verdad Para el Hmm ¿Qué si es esto, no? Ojalá que no esté equivocado Ah, se ven aquí el disco, el tocadiscos Ahí está Este ya lo tocamos Oh, no es, no tenemos otro Ah, yo pensé que, yo pensé que teníamos otro No, este no es entonces Oh, que curioso Yo pensé que teníamos otro Por lo que vi en el Ok Eso no me, eso me equivoqué O sea, aquí dice nuestra muñecota linda Oh, pero no tenemos Oh, saben que el otro que tenemos que hablarles al Benigni, verdad Estoy investigando el frenesí de las marionetas y creo que necesito tu ayuda Pero antes quiero enseñarte una cosa para, ah, en la que he estado trabajando El descodificador de ondas de Ergo Sé que el nombre no es ribombante, pero funciona Si mis sospechas son correctas, algo tiene el Ergo de las marionetas que las vuelve locas Mi descodificador puede detectar señales maliciosas en las ondas Pero no puedo encargarme, ¿qué? Acercarme a lo suficiente para obtener las muestras Sin embargo, tú, tú sí Tú sí que podrías, ¿no? Me niego a aceptar que el Rey de las marionetas esté detrás de esto De este freno Es demasiado simple Y sería ir demasiado lejos incluso para él No, supongo que el Ergo está corrompido o en mal estado Quisiera describir la causa Descubrir E imagino que tú también, amigo mío Ver a las marionetas convertidas en unas máquinas sanguinarias me rompe el corazón Ok Descodificador de ondas de Ergo Ok Estos dos tambores Aunque, ¿saben qué? Bueno, no sé si vamos a seguir en un lugar donde todos son como humanoides O robots Porque si son robots me conviene más la electricidad Oh, el Stalker anda por aquí ¿Es que él no está? No lo he visto en persona No sé cómo reaccionar ¿Cómo le agradeces al hombre que te salvó la vida? Me alegro mucho que esté a salvo a alguien tan gentil Por cierto Cuídate tú también, por favor, ¿eh? En mi familia había muchos especialistas de armas Es una reputación a la que debería ser o no Pero esa es su propia reputación No es mi familia A mí me abandonaron cuando era pequeña No, yo ni siquiera la que los conozco Mi reputación es mía y solo mía Supongo que mi único vínculo con ellos son las armas Soy huérfana Sí Y eso no es nada exótico ¿Puedo ayudarte con algo más? Ok Mira, le puedo dar más fuerza Más fuerza, más fuerza a esta Esta me gustaba mucho también Pero, eh Tal vez encontremos otra mejor que tenga electricidad Esa se veía bestia Pero Era muy lenta No sé si usaré esta, la verdad No sé si subirle o no Pero bueno Taque físico, 170 Tiene ahorita y ya está 66 Es nada Ok ¿Dónde estará el casta tesoros aquí? Se ve que me hace falta Mi Eh, lo encontré Jejeje Eh, eres tú Eh, desde luego este hotel sirve como refugio ante los peligros del mundo exterior Yo soy el Sabueso Descendiente de los aristocratas más importantes de la ciudad Los nobles saldamos nuestras deudas Y eso yo Si tienes buen corazón Tendrás las puertas abiertas Así pues Te concederé el honor de apreciar mi tesoro No obstante Deberías demostrar que eres digno Dice Pero Para esto Para este tesoro legendario Bastará con el ergo de un enemigo temible Tú sabrás si procedes con el intercambio Hazme caso Míralo bien Sin prisas Ya Quiero ver Cuál es el nó que acabamos de agarrar Oh, es esta Uh, qué bestia se ve esta Oh, man Se ve bestia ¿Qué hace este amuleto del sin nombre? Probabilidad de que no se consuman células de pulso al usarlas Ah, ok ¿En esto qué? Me, como quisiera ver un video Probabilidad de que no se consuman células de pulso al usarlas Este me llama la atención Cómo se ve este arma Oh, pero que tal si está agacha Bien, bien, bien ¿Saben qué me decí? Voy a comprar esta Sí, sí Me gusta mucho cómo se ve Vamos a agarrarlo Al carajo Ni modo Vamos a ver A ver qué tan pesado estará ¿Saben qué? Oh, también no he ido a chequear ahí arriba No he ido a chequear si puedo desbloquear El del órgano P Ok Bien, bien, bien ¿Qué hizo? Ya regresamos Vamos a ir explorando Noche hermosa Ok O sea, me volví muy pesado con las dos armas Solo puedo Oh Oh no Oh, qué buenísima onda Ahorita le subí de nivel A nuestra capacidad Y parece que con eso fue suficiente Oh wow O será que tal vez el brazo aquel pesaba más Oh, eso era Nunca me había dado cuenta yo Pero los brazos también tienen su pesor El que el brazo que yo tenía antes Era el escudo Oh wow Qué bestia se ven estas armas Wow Vean esto Cómo se ve Suave Ok Y es de puya Ok Wow Ok Como que Le da como que cuerda Vamos a ver Ok Ok Algo simple Son todos los movimientos de estas armas en este juego Me gustaría que tuvieran Artes distintas ¿Verdad? Por eso me fascinaba a mí tanto el juego de Nioh Nioh Para mí Tiene el combate perfecto ¿Quieres ver? Ok ¿Y este qué es? ¿Qué hizo? No sé qué hizo ¿Bloqueo con parada? Bloqueo con parada Que interesante Esta Me gusta Pero cuando está así Qué bestia Ok Vamos a quitarnos esta por ahora Estamos a 56 A 43 Bien Vámonos La verdad que este brazo Es el que más Más le doy uso El que tiene el lazo El grappling hook Quizás nos convenga Mejor subirle de nivel A este primero Oh man Saben Y luego pienso También en el escudo Porque el escudo Se ve que es buenísimo Pero otro que también Me tiene pensando en él Es el del cañón ¿Se imaginan Poder usar un cañón? Ah que eso ahí fuera Ah que eso ahí fuera Oh man, está prendida Para este Oh man, en este nivel voy a necesitar Cerrar las cortinas De mi cuarto, está muy oscuro Oh, que bello se ve este mundo Oh, me fascina Senda del peregrino, noche brumosa Ok, estamos en la senda del peregrino Noche brumosa Uh, hay un enemigo aquí Pero no lo puedo ni ver Y lo raro está que no hay ninguno Ah, ok Acá no lo veo Oh, es un perro Oh, es un perro No veo nada Me da pereza levantarme de mi silla Ah, una trampa Vamos a ver si se puede parar en esa trampa De verdad que no veo nada Me estoy guiando solo por unas cuantas lucecitas Oh En su día Crack solo era una pequeña población Costera como otra cualquiera Antes de la avenida Elysium Esto era lo único que había en la ciudad Pero algunos empezaron a prosperar Y se fueron Entre el aislamiento y el abandono En Crack proliferaron Callejones peligrosos y suburbios totalmente empobrecidos Lo bueno es que ahora toda la ciudad Toda la Crack está igual La ciudad vieja y la nueva Es lo que dicen Cuando baja la marea Todos los barcos Encajan 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 Aquí ya hace un niño que fue Una bendición para su familia Descanse en paz Hey Oh Es un Stargeaser Pero no lo puedo usar ahorita Dice Ay que curioso Hey hey Aquí hay otro Nice Estamos en Senda del Peregrino Ok muy bien 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 Ok si estamos en un pueblo nuevo Se llama Senda del Peregrino Este lugar se ve Se ve como Más o menos algo que pudiéramos ver En Bloodborne Increíble Este va a ser un atajo No lo voy a tocar Porque ya se lo que va a hacer Solo va a electrocutar La letrina Ok aquí vamos pues Solo veo uno Ay ¿Todo todo escondido? No Se me ha ido lo lento que es Wow Wow Lo lento que es esta espada Cuando Cuando no está levantada Wow Necesito otra espada Otro arma por todo Increíble Increíble Que lenta es esta espada Wow Lentísima Uff Men si no está cargada Nos lleva a la fregada Esta me fascina Vamos a ver Que tal está esta No paraba de De morderme Ese perro desgraciado No me daba chance De curarme Uh Ok Ahora si Ahora si Así Así Cuando el arma Está de esta manera Ya No hay ningún problema Vamos a ¿Cuál es el camino correcto? Ok ¿Por qué está laboral? Ya no hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Oh ¿Qué es eso? ¿Un oso? ¿Un fregado oso? ¡A la fregada! ¿Ven los? ¡Ay! ¡Ay! ¡No vi la trampa! ¡Oh! ¡Ahí está la otra! No la puedo... No, no, no la puedo seleccionar ¡Oh! ¡Vean que hay aquí! ¡Hijo de tu madre! Aquí en este nivel me estoy dando cuenta que hay... que están cayendo muchos desde arriba ¡Oh! ¡Un arma! Hoja de lanza de cristal acídica. ¡Oh, men! ¡Qué buena onda otro arma! Vamos a ver... ¡Oh! Hoja de lanza de cristal acídica ¡Oh! ¿Tiene sentido de ácido? Por... como los enemigos que hay en este lugar ¡Oh! ¡Se ve suave! ¡Ok! ¡Oh! ¡Y suelta como un gas! vamos a ver... Vamos a ver... ¿Y cuál es la...? ¡Hmmm! ¡Ahorita vamos a probar el ataque de fabula! ¿Cuál es? Se me fue la onda Como quisiera poderle quitar todos los cuadros Y poder ver solo el arma con nuestro personaje Bien, bien Agarramos un arma nueva, se llama Hoja de lanza de cristal acídica Vamos a ver que hace Ah, men No se si cambiarla Si, saben que vamos a agarrar unos puntos mas con este arma Y luego la cambiamos así Si no me gusta puedo volver a cambiar a esta Y estirarla de nuevo Porque necesitamos tener cargada nuestro ataque de fábula Perdón, no, es de ataque de fábula No, cual es el ataque Si verdad, es de fábula, se le llaman a esos Estoy confundido de verdad Esa gran bestia que nos esta esperando ahí Vamos a darnos vida Porque estoy seguro que nos va a quitar un montón de vida Ay Ay, cabrón Yo pensé que el oso venía encima Venía sobre nosotros Oh Ok, ya Cadena? Oh Se ve suave la cadena Wow, es ágil esto Ahí viene un perro Oh, oh Hay un montón de trampas acá Wow Wow Un solo golpe lo mató A la fregada Oh Podemos pasar de largo sin pelear con él Nah Yo si quiero pelear con él Vamos a hacer Vamos a hacer que nos siga Y que se lastime con esta Y luego Con esta No No estoy bloqueando ni uno Wow Me mató Ah cabrón Yo pensé que si lo había podido bloquear No sé por qué no estaba bloqueando Ninguno de sus ataques Lo estaba presentando muy tarde tal vez De verdad No sé por qué Casi no se dañó este arma Hey que pasó con toda la carga que teníamos Oh la perdimos en el que Voy a agarrarla ahorita Ahí había un perro que no Qué lento Precioso Maño se ven para acá A la fregada Wow A la fregada No sabía ni que le iba a hacer eso Ya quedó ahí Wow Increíble Increíble que fácil se me hizo esta vez Hijo de su madre Es que no reaccionó Se quedó como congelado Definitivamente este arma Está pero buenísima Me gusta el El alcance que tiene Un perro que no le iba a hacer eso No lo agarró esta vez No sé de los lobos Aquí debería de haber habido un arma o algo Quiero ver eso Para acá no Se oyó algo más Como Como pasos de algo grande Otra vez Sigo haciendo esto con la cámara Porque Sigo presionando R3 Para ver si se Enfoque en algún enemigo Porque no puedo ver muy bien No puedo ver tan bien Ya que está todo oscuro Me gustaría tanto Poder tener una antorcha O algo así Oh Al agua Uh Por aquí va a haber una 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 cucaracha A ver si dio Una mariposa Oh man No quiero que se me desaparezca Ok Ay Ay Me van a hacer un sandwichito aquí Uy 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 Se me olvida que siempre Que hay una mariposa Hay 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 una trampa también Siempre Hay algunos enemigos Que Que Van a tomar Ventaja de eso Se imaginan Que pudiéramos hacer Más Desbloquear Más movimientos Que suave fuera Eso es algo Que siempre me Algo que me fascinó A mi de Nio En Nio Ghost of Tsushima También Que no eran Los mismos movimientos Que no nos quedamos Estancados Pues haciendo Los mismos movimientos Una y otra vez Conforme avanzaba El juego Oh Entrada Al barrio Sepultura Ulu Grún